Y es que a solo dos semanas de que los niños se vayan de vacaciones en la escuela, pues la ADP en la provincia de Duarte decidió paralizarla. Nuestro compañero Miguel Montilla nos cuenta a qué se debe. Buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. Efectivamente, unos 35 mil estudiantes en esta provincia de Duarte se quedaron hoy sin recibir la docencia. Esto debido a la paralización convocada por la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Está dando larga a cumplir con los temas de la escuela que fueron discutidos todos en ciertas comisiones y firmados tanto por los convencionados del ministerio como de la ADP. Entre las demandas de la Asociación de Profesores en esta zona del país están las reparaciones de centros educativos, así como que también se han suplido de los materiales para la realización de las actividades educativas. Bueno, una situación complicada para los estudiantes, para los mismos maestros. Esperamos que, por supuesto, las autoridades del Ministerio de Educación, pues cumplan lo que precisamente le prometieron a los maestros en esa provincia. Gracias, nuestro compañero Miguel Montilla, también Javier Sosa de Semaría Trinidad Sánchez, de Llanira del Carpio en La Alta Gracia, y Jenny Acevedo en Santiago. Gracias por sus reportes. Buenas noches. Buenas noches, Marcelina.